4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 2 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 y 4 Ok, vamos a agarrar nuestro TX y vamos a subirlo un poquito aquí ok, vamos a subir estas cuerdas y vamos a trabajar un poquito lo que sería espalda en la parte donde nos sale hasta más o menos aquí vamos aquí perfecto muy bien, se lo dice debería quedar alineado ok, no uno más largo de una foto de otra y como ya vamos a comenzar simplemente nos vamos a colocar en esta posición vamos a tirar el cuerpo hacia atrás y vamos a subir en esta posición 1, 2, 3, muy bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien tienes en la posición de eres actualmente en cinta y tienes el core apretadito esto es importantísimo para cualquier ejercicio el poder del core fuerte porque la patigena en su desempeño ok, cambio aquí me miento un poquito más de cinta pero aquí me miento simplemente voy hacia atrás y voy a bajar cinta nos meto en la posición aquí 1, bajamos 2, abajo 3, vamos son 10 4, lo principal es eso el codo 5, 6, 7, 8, 2, nada 9, perfecto ok, y ahora cambiamos nos colocamos y vamos a hacer tríceps nos volvemos otra vez colocamos los brazos y lo vamos a hacer tríceps y extiendo así y extiendo después de que vamos a frenar de no frenar el abdomen es un material contraído totalmente el abdomen muy bien, muy bien el bíceps ya le damos tres hacia el frente con simplemente la cuarta de suspensión ya hicimos espalda bíceps tríceps muy bien 3 más 1 2 y 3 vamos a hacerlo un poquito